Solo a ti quiero amarte Solo a ti agradecerte Por tu salvación Tu Espíritu Santo en mí Quiero a ti yo cantarte Servir y adorarte Y darte la gloria La honra en adoración Por eso te amo, te amo, te amo Con todas las fuerzas te amamos Señor Porque tú eres lindo, eres digno y santo Rindo adoración Por eso te amo, te amo, te amo Con todas las fuerzas te amamos Señor Porque tú eres lindo, eres digno y santo Rindo adoración Solo a ti quiero amarte Solo a ti agradecerte Por tu salvación Tu Espíritu Santo en mí Quiero a ti yo cantarte Servir y adorarte Servir y adorarte Y darte la gloria La honra en adoración Por eso te amo, te amo, te amo Con todas las fuerzas te amamos Señor Porque tú eres lindo, eres digno y santo Rindo adoración Por eso te amo, te amo, te amo Con todas las fuerzas te amamos Señor Porque tú eres lindo, eres digno y santo Rindo adoración Por eso te amo, te amo, te amo Con todas las fuerzas te amamos Señor